Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción Soy uno que gusta de mí y no sé por cuál razón Los celos me están matando, quiero estar cerca de ti Mi amor está esperando, yo te quiero hacer feliz Ay, 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 cuando tú me estás mirando Cuánto tiempo está pasando y yo sin poderte hablar